Parque Neptuno. Se le llama oficialmente Juana al Arco de Dunbert, pero popularmente Neptuno, por la escultura y fuente de agua en su interior. Sin embargo, a principios del siglo XIX, a este parque se le llamaba despectivamente el Parque de los Garifos, un nombre para referirse a los desempleados o vagabundos. Lo explicaremos en un momento. Originalmente, este lugar era parte del Parque de la Exposición, que se inauguró en 1872 y constaba de varias sendas y glorietas entre numerosos árboles. Por fuera estaba cercado y tenía tres arcos de ingreso en sus tres frentes. Siempre fue la antesala libre al Parque Zoológico, donde vendedores y otros pacientes se apostaban con total libertad y en épocas posteriores fue lugar de reunión de obreros en sus luchas por la consecución de las ocho horas de trabajo. De allí, el despectivo nombre. El Parque Neptuno se desmembra cuando se abre la avenida 9 de diciembre. Hoy, Paseo Colón, y se comienza a llamar como Parque Colón por estar frente a su estatua. Posteriormente, el Parque Neptuno recibiría algunos edificios que lo alejarían más del Parque de la Exposición. A principios del siglo XX, el Pabellón de Higiene, hoy Centro de Estudios Históricos Militares, y en 1924, el Museo Italiano. Tiene algunos cuantos bustos y monumentos, como el de la educadora Juana Alarco de Dagmert, hilada al presidente Candamo que alguna vez fue dinamitado y permaneció mucho más tiempo con una silla vacía hasta que se hizo otro. Pero la pileta e imagen que le da el nombre es una escultura industrial francesa hecha en serie y se puede encontrar en otras partes del mundo. Al finalizar la ocupación de Lima, se la llevaron a Chile y el lugar permaneció vacío, hasta que el municipio compró otro Neptuno igual y lo instaló en 1912. Parque Neptuno, hoy rebautizado Parque de los Museos, es un espacio con más historia de la que parece y es patrimonio urbano monumental de la ciudad. Parque Neptuno, nuestra Lima del Bicentenario.